Todo el sextobol del país pasa por www.sextobolargentino.com para estar al tanto de las últimas noticias. Seguí por Twitter a arroba sextobolarg o dale tu me gusta al Facebook Sextobol Argentino. Para más videos entra a www.youtube.com barra sextobolargentino. Estamos con Higinia Ramona Llosa, Presidenta de la Federación Paraguaya de Sextobol y además integrante del Comité Olímpico Paraguayo, ¿es así? Sí, es así. Gracias al sexto tengo el privilegio de formar parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Paraguayo. ¿Qué has venido a hacer aquí además de participar del Congreso Internacional de Sextobol? ¿Qué es lo que pensás llevarte, digamos, en lo extra programático, en lo que vos puedas percibir individualmente, viendo partidos, charlando con gente del sextobol argentino? Bueno, aparte de participar en el Congreso y ver partidos, también tener la oportunidad de contactar con presidentes de federaciones nacionales y tratar de ver la posibilidad de hacer un intercambio con diferentes provincias, intercambiar experiencias, en fin, tratar de que nuestro deporte, que tanto queremos, que tanto amamos, que es el sexto, que pueda progresar, que pueda crecer y que podamos a través del deporte unir nuestros pueblos, que es lo fundamental. ¿Cómo se acerca la gente al sexto bol en Paraguay? ¿A través de los clubes, a través de las escuelas, de los profesorados? Bueno, a través de... empezamos la iniciación prácticamente en los institutos de educación física, con cursos de capacitación, empezamos en los colegios, en las escuelas, y entrar en un club es lo más difícil. Entonces, estamos apuntando hoy día en las escuelas, que es el semillero prácticamente de todos los deportes. Y desde la dirigencia deportiva nacional en Paraguay, ¿cómo se lo ve al sexto? ¿Se le da lugar? ¿Se lo tiene ahí un poco alejado? Bueno, como todos los deportes que no son tradicionales, como es el fútbol, a todos, no solamente al sexto, sino que a todos siempre nos dejan a un ladito, ¿verdad? Pero más al sexto, porque es un deporte no conocido, a pesar de todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo para que conozcan nuestro deporte, no es fácil, es difícil, pero la lucha está ahí para hacerla. ¿Qué recuerdos tenés de tu época como jugadora? ¿Qué es lo que más rápido te viene a la mente? La alegría de compartir con chicas de muchas provincias argentinas y el hecho de estar aquí hoy me trae tan lindos recuerdos, que me emociono. Y bueno, el relacionarme, el de haber cosechado amistades de antaño, ¿verdad? Y que hasta hoy perdura, porque tengo amigas y amigos del sexto que son impagables. ¿Y qué mensaje le darías a alguien para que se acerque al sexto gol? ¿Qué es lo primero que le dirías, ya sea a alguien en Paraguay, o bueno, acá en la Argentina quizás es un poquito más fácil que lo que la tienen ustedes allá, pero qué le dirías allá, la gente paraguaya, para que se acerque y practique sexto gol y lo tome como deporte principal en su vida? Bueno, yo diría que se acerque a practicar el sexto porque es un deporte diferente en donde se cultiva la amistad, no hay violencia y de hecho que en nuestro mundo necesitamos de mucha paz. Hoy todo el mundo está en guerra y a través del deporte y a través del sexto podemos lograrlo. Bueno, muchas gracias y estamos muy contentos de tenerte acá en la Argentina y bueno, a seguir trabajando para que Paraguay siga creciendo junto a nuestro país y bueno, que pronto podamos tener un sudamericano con muchos más países que lo que se pudo realizar el año pasado allá en Asunción. Así mismo es, yo agradezco la invitación de la Confederación Argentina de Sexto por la oportunidad de venir a Buenos Aires y participar de esta gran fiesta del sexto. Muchas gracias. Gracias.